La situación de Libia. Página 12. ¿Dónde está Gaddafi? Aunque siguen los combates, los opositores aseguran que controlan la capital Trípoli. Pero Gaddafi no aparece. Estados Unidos dice que sigue en Libia, lo que fue confirmado por un hijo del líder. Por las dudas, la OTAN bombardeó el búnker donde suponen que se refugia. En un caso como Libia, que es un tema muy complicado, hay mucha información que viene tergiversada o manipulada. Por ejemplo, ayer todos los medios, y yo misma incluso, dije que el hijo de Gaddafi, Saiz, había sido atrapado. ¿Las últimas horas para Gaddafi? Yo creo que sí, las últimas horas para Gaddafi. Y vos sabés que están los tres hijos de él presos. ¿Cómo te informa? ¿Tú intenta todo este hombre? ¿Cómo está la cosa? La última información del diario El País, de España, por ejemplo, para situarnos en un medio europeo. Tres hijos del Libio, Gaddafi, están detenidos. Dos fueron capturados y uno se entregó. Ah, son tres entonces los hijos detenidos. Sí, son tres. Mohammed, Teyf al-Islam, que es el más conocido, y por último, Zadi. Tres hijos del dictador fueron detenidos. En base a esta información que tenemos a pie de pantalla, recordemos que sí detuvieron a tres hijos de Gaddafi. Hoy es todo nervioso. ¿Y hay tres hijos de Gaddafi que murieron en estos últimos... No, están presos. Están presos. Ayer apareció el hijo, Bibito y Coleando, con los dos dedos en B, perfectamente saludable, en Trípoli. No había pasado nada de lo que los medios internacionales habían transmitido. La verdad que la información es confusa en el sentido de cómo sigue, porque si están dominando, dicen, el 80%, el 85% de Trípoli, entraron a la residencia de Gaddafi, pero aún no pueden decir, bueno, ya hay gobierno y siguen tirando bombas. Me parece que ahí hay... Por lo menos ahora hay confusión y confusión informativa. Lo que sí está más claro es que las petroleras ya están preparándose para el desembarco en Libia. Libia tiene petróleo, hay que tener en cuenta, y donde hay petróleo Estados Unidos lo huele, es como perfume, es como cuando uno entra a los free shop y hay un olor a perfume muy fuerte. Para las narinas de los estadounidenses eso es un perfume muy rico. Chanel, número 5, dice Estados Unidos, ¿qué hay aquí? Lo huelen al petróleo, ¿eh? Les gusta muchísimo. America, it is time that we grow up and we have an adult conversation and we take it out of politics. And we start looking at the world around us. Let me ask you a question. How do you get to work with $6 a gallon gasoline? Do you think the economy can handle $6, $7, $8, $10 a gallon gasoline? And if so, how long? These are the questions that we should be asking. Because our very way of life is at stake. The media should be asking these questions. Think of it this way. Every quarter, it goes up at the gas pump for you. That is an extra $3 billion out of America's pocket to whatever the new regime is in the Middle East. Hay que recordar y contextualizarlo que Libia es una dictadura de 40 años de Gaddafi. No estoy hablando de Gaddafi ni de defensa de Gaddafi de 40 años de un régimen dictatorial. Las petroleras ya están preparándose para el desembarco en Libia. Lo importante para las potencias europeas y Estados Unidos, que es el petróleo libio. ¡Gracias!